El liberalismo en la actualidad Como a mí me toca hablar de liberalismo en la actualidad, pues me gustaría resumirlo con la siguiente frase, corren malos tiempos para la libertad. También en España y en otras partes del mundo. Estamos con una guerra a las puertas de Europa y con una situación política en España que creo que tiene graves riesgos. A mí me gustaría simplemente hacer una pequeña exposición de los problemas actuales y de dónde creo que vienen estos problemas para luego, si hay tiempo, establecer un mínimo de debate al respecto. ¿Por qué digo que son malos tiempos para la libertad? Bueno, para empezar, España ha vivido una de las etapas de mayor estabilidad política y económica de la historia reciente de este país. España, por desgracia, se caracteriza por vivir tiempos muy convulsos a lo largo de excesivo tiempo. Jorge ha hecho una brillante exposición del siglo XIX y de los problemas que atravesó el parlamentarismo y los regímenes políticos en España durante mucho tiempo hasta que, llegados el siglo XX, atravesamos lo que es el peor de los escenarios, que es una guerra civil en donde nos matamos entre nosotros hermanos, tíos, padres y sobrinos. Y después, pues, como bien comentaba Jorge, después de un periodo de intento revolucionario, porque la Segunda República derivó en un intento totalitario para imponer un régimen comunista en España, pues, llegó la dictadura y estuvimos muchos años bajo el régimen franquista. Pero llega la Constitución del 78 y establece unos valores y principios comunes que han regido en este país durante más de 40 años. Y eso nos ha facilitado, nos ha garantizado una estabilidad política muy sólida en donde ha habido intercambio de gobiernos, sucesión de gobiernos sin mayor problema en una economía-mercado, porque la Constitución permite un margen muy amplio, tanto para el intervencionismo público como para una economía-mercado bastante avanzada. Y además con unos principios democráticos y un Estado de Derecho bastante sustancial. ¿Dónde creo yo que empiezan los problemas? Bueno, pues, yo, desde mi punto de vista, comienzan bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. Yo creo que eso es lo que marca el inicio del declive en España a nivel económico, a nivel político y a nivel social. A nivel económico, bajo el gobierno de Zapatero, estalló una crisis financiera internacional de gran intensidad, la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión de los años 30, después del crack del 29. Esa crisis financiera, que estalló en el año 2007-2008, trajo como consecuencia una serie de políticas económicas erróneas que finalmente desembocaron en una crisis de deuda en el año 2010-2011. La forma que tuvo el gobierno de Zapatero de afrontar esa crisis económica fue disparando el gasto público. Muchos de vosotros recordaréis el plan E, donde los distintos gobiernos, a nivel local y regional, se dedicaron a despilfarar el dinero público construyendo rotondas, que no llevaban a ningún sitio. También aplicaron políticas fiscales de subidas de impuestos de forma bastante sustancial. En ese momento, España podía haber escogido entre dos caminos, desde el punto de vista económico. Podía haber escogido la vía que escogieron los países nórdicos en los años 90, atravesaron una crisis similar, Suecia, Finlandia, Noruega... A veces se olvida. Hoy son grandes ejemplos de gobiernos progresistas o de Estado y el bienestar, pero muchos se olvidan que en esos países nórdicos lo que hay sobre todo es una amplia libertad económica y externalización de servicios públicos que son gestionados a través de empresas, a través de gestión privada. Bueno, esos países nórdicos en los años 90 atravesaron una crisis económica muy similar, una crisis financiera muy similar y escogieron la vía del capitalismo, escogieron la vía de más libertad económica para salir de sus dificultades económicas. Lo mismo sucedió con los países del este de Europa, Estonia, Letonia, Lituania, los países bálticos, Polonia, Hungría, en menor medida, pero todos esos eran repúblicas exsoviéticas que una vez que cae el muro de Berlín abracan el capitalismo. Bueno, no es casual que hoy en día algunos de esos países estén superando en renta per cápita a España, a pesar de que eran países enormemente pobres en los años 90 su renta per cápita era cuatro veces inferior a la española y hoy algunos de esos países, como digo, están superando ya en renta per cápita a España y ya os garantizo que van a seguir superándola durante bastante tiempo y se van a coger un margen muy amplio. Yo hace años ya que vengo diciendo la necesidad de invertir en esos países, pero bueno, me cogí sin liquidez y no establecí allí mis empresas o compré activos inmobiliarios, pero desde luego me hubiera ido bastante bien desde el punto de vista financiero. Aún estáis a tiempo, porque las futuras suizas van a ser allí, están en el este de Europa. Como digo, no escogimos el camino de los países nórdicos, no escogimos el camino de los países del este de Europa, sino que escogimos un camino muy diferente, escogimos el camino de Argentina y bueno, pues en esas estamos desde entonces. Pero no solo a nivel económico, también con el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero se rompen algunos consensos que se habían venido manteniendo y respetando desde hacía 40 años, desde finales de los años 70. Y para mí hay tres puntos importantes en este caso. Se acaba con la igualdad ante la ley. Hay una ley que se llama la ley de violencia de género que rompe el principio de igualdad ante la ley. Ya no somos iguales ante la ley. Los hombres tienen unos derechos y las mujeres tienen otros. Hay un principio esencial en la Constitución que es que todos somos iguales ante la ley con independencia del sexo, de la religión, de la raza. Bueno, pues eso se rompe con la ley de violencia de género en donde en función de tu sexo pues la pena es diferente. Eso se rompe con el gobierno Zapatero. También se rompe con el consenso, con el espíritu de la transición con la ley de memoria histórica que reabre pues las heridas que había cerrado la transición española con la Constitución del 78 y que reabre de forma absolutamente responsable el Partido Socialista con esa ley de memoria histórica en donde vuelve a recordar, vuelve a distinguir entre bandos y a ensalzar a la República y a condenar a la dictadura y reabre en definitiva las heridas de la guerra civil cuando nuestros padres y nuestros abuelos se habían perdonado entre sí y eso me parece una gravísima irresponsabilidad que es fruto de esa deriva desde mi punto de vista absolutamente irresponsable y desnortada del Partido Socialista insisto bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero y en tercer lugar también muy importante el PSOE de entonces con Zapatero instaura lo que se da en conocer como el cordón sanitario el cordón sanitario es criminalizar al partido de la oposición y tacharlo como enemigo cuando tú criminalizas dentro de un régimen democrático a los partidos de la oposición estás imposibilitando la posibilidad de llegar a acuerdos sobre valores y principios comunes como bien comentaba Jorge que es la clave de la estabilidad política dentro de un marco constitucional pues tú puedes llegar a acuerdos con todo tipo de fuerzas siempre y cuando sean legales y respeten la ley y respeten la constitución con el cordón sanitario lo que viene a hacer el partido socialista es con el partido popular no se puede pactar absolutamente nada y bueno pues ahí una vez más se rompe creo que un principio básico de la de la democracia después llega señor Rajoy con el partido popular y lejos de corregir los errores en los que incurre Zapatero los mantiene y a pesar de que los españoles votan mayoritariamente le otorgan una mayoría la mayor el mayor respaldo que ha obtenido el presidente del gobierno en democracia con una mayoría absoluta muy amplia exceptuando los primeros gobiernos de de Felipe González pues desaprovecha esa oportunidad y mantiene todo lo que había hecho el partido socialista en cuanto a vulneración de la igualdad ante la ley con la violencia de género la memoria histórica no toca ni una coma de esa ley y el tema de la política económica incluso la pervierte todavía más y la política económica del partido popular fue peor que la política económica de Zapatero parece mentira pero es así es más fue bastante más responsable Zapatero dentro de su desnortada deriva que el señor Rajoy y os pongo un ejemplo muy concreto Zapatero a pesar de todos sus errores se hizo la araquiri se suicidó políticamente subió al parlamento al en al congreso mayo del año 2010 y anuncia lo que nadie se creía que iba a anunciar que era congelación de las pensiones reducción del sueldo público de los funcionarios y una serie de medidas bueno a nivel de seguridad social de recortes de gasto público etcétera aplicando medidas de austeridad él era consciente de que se suicidaba políticamente pero lo hizo y eso ahí demostró un cierto sentido de la responsabilidad Rajoy a pesar de y su gobierno a pesar de haber prometido todo lo contrario que iban a hacer políticas muy diferentes cuando llegaran al poder y prometiendo además durante la campaña electoral rebajas fiscales sustanciales lo primero que hizo en su segundo consejo de ministros fue anunciar la mayor subida del IRPF que ha registrado España hasta que llegó Sánchez con el señor Montoro a la cabeza y bueno eso le digamos que le sentó como una patada en el estómago a los millones de votantes que ingenuamente apoyaron a un gobierno que pensaban que iba a recortar el gasto público iba a corregir excesos iba a reducir impuestos no hizo nada de eso mantuvo incrementó la presión fiscal subió de forma sustancial los impuestos y mantuvo en gran medida el aumento del gasto público y todavía hizo una cosa peor y es que lejos de hacerse el harakiri le plantó esto a veces se olvida amenazó al Banco Central Europeo con hacer estallar el euro por los aires en los meses previos a que el expresidente del Banco Central Europeo señor Draghi dijera la ya famosa frase de haré todo lo que sea necesario para mantener el euro y créanme será suficiente meses antes pero algunos lo olvidan de forma pública y no tan pública el gobierno de Mariano Rajoy con el señor Montoro como ministro de Hacienda amenazaba directamente insisto a las instituciones comunitarias como años después hizo un gobierno de extrema izquierda en Grecia con Siriza y Varoufakis en ese gobierno amenazó con hacer estallar el euro diciendo que ya habían aplicado las medidas que tenían que aplicar y que si no recibían un rescate por la puerta de atrás vía monetización y compra masiva de deuda pública pues que el euro desaparecería porque España quebraría eso fue lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy también hizo una cosa terrible y es que pospuso una reforma laboral que fue la única medida potable y decente que hizo ese gobierno pospuso una reforma laboral durante 6 o 7 meses con el fin de intentar ganar las elecciones en Andalucía o sea me parece enormemente responsable y responsable lo que hizo Mariano Rajoy durante sus gobiernos y además de eso de aplicar ese tipo de medidas fruto de su gobierno también quedará como como uno de sus éxitos entre comillas la división de la derecha bajo después de Rajoy no solo nace un partido sino que nacen dos partidos que compiten en el mismo espectro ideológico en el que competía en teoría el Partido Popular que es Vox y Ciudadanos y eso es fruto también de un señor el señor Rajoy que le dijo en un congreso a sus votantes liberales y conservadores ahí tenéis la puerta os podéis ir bueno pues ese fue el fruto del gobierno de Rajoy y como digo hubo un punto de inflexión con Rodríguez Zapatero a nivel económico a nivel político y a nivel institucional que en buena medida se mantuvo incluso empeoró bajo el gobierno de Rajoy que puso en marcha políticas absolutamente liberales desde el punto de vista económico quitando la reforma laboral poco más y además acabó dividiendo a la derecha y con eso llegamos a la actual época y ya empiezo a resumir y empiezo a concluir la era Sánchez desde el año 2018 bueno en realidad con efectos efectos prácticos desde el año 2019 que es cuando se repiten las elecciones y vuelve a salir elegido como presidente del gobierno después de la moción de censura y aquí en la era Sánchez hay varios riesgos y yo creo que aquí es donde sí ya hay un punto de inflexión claro en la actual situación democrática española un punto de inflexión claro que se sustenta también a nivel económico España después de la crisis del coronavirus año 2020 no solo sufrimos la mayor recesión económica de la historia recente y del mundo desarrollado sino que además España se ha situado a la cola de la recuperación económica desde entonces esto da buena muestra de la debilidad económica de este país otros muchos países atravesando por los mismos problemas una pandemia que nos llevó a estar confinados en nuestras casas durante más o menos tiempo y con más o menos restricciones se recuperaron muy pronto en apenas unos meses España ha tardado casi dos años largos dos años y medio largos en recuperarse de la recesión del año 2020 y como digo ha sido el cuarto país de Europa que ha registrado una o sea un menor crecimiento de toda Europa desde el año 2020 por lo tanto a la cola de la recuperación pero no solo hemos sufrido un deterioro económico sustancial sino que también a nivel institucional el asalto del gobierno a la justicia me parece enormemente grave y da buena cuenta de que la división de poderes en España corre serio peligro también hemos registrado un deterioro sustancial en materia del estado de derecho y yo creo que hay casos de plena actualidad ahora con el tema de la amnistía que es buena prueba de ello lo que antes hace tres meses era ilegal inconstitucional hoy es legal y constitucional y esto bueno pues da buena muestra de que ese estado de derecho está atravesando especiales dificultades hace ayer creo que se publicó por parte de libertad digital que el presidente del tribunal constitucional está trabajando en privado junto al gobierno para elaborar la ley de amnistía yo es que creo que no hace falta cambiar la constitución es que la constitución en última instancia en este país como su interpretación depende de un tribunal constitucional que en estos momentos no responde a criterios jurídicos sino a criterios puramente políticos pues lo que van a hacer es la reforma de la constitución por la puerta de atrás la tribunal constitucional declarará lo que es constitucional o no y eso creo que va a suponer un golpe al estado de derecho bastante sustancial pero no solo eso la propiedad sufre está sufriendo un ataque constante por parte del gobierno la propiedad privada que es la esencia de las libertades como nunca antes había experimentado en este país solo hay que ver los casos de ocupación que se cuentan por decenas de miles aunque las cifras oficiales no lo contemplen decenas de miles de casos de ocupas o que se te meten en la casa o de inquilinos que dejan de pagar y que no puedes echar bueno pues o esto que han dado en llamar grandes tenedores según el cual si tú tienes más de antes eran 10 viviendas ahora si tienes más de 5 viviendas eres un peligroso acaparador de inmuebles y eres susceptible de sufrir todo tipo de condenas por parte del gobierno y ataques como limitación de precios e incluso expropiaciones estamos sufriendo un ataque a la libertad de expresión muy sustancial hay censura en España yo creo que es evidente que hay censura en España hace pocos días un futbolista profesional ex futbolista profesional como Alfonso Pérez por decir una cosa tan evidente como que las jugadoras de fútbol tienen que ganar mucho menos que los jugadores de fútbol porque generan ingresos infinitamente inferiores a los que generan sus compañeros pues lo han masacrado en la pira pública le han retirado el nombre de un estadio como es el del Getafe y vamos no lo ha metido a la cárcel porque Irene Montero todavía no tiene esa capacidad pero démosle tiempo o un presidente expresidente de la Real Federación de Fútbol que por un pico en medio de una celebración evidente por haber ganado un mundial y que a priori nadie le dio ninguna importancia ahora se enfrenta a acusaciones muy graves que le pueden llevar a la cárcel bueno yo creo que la censura está más de actualidad que nunca bajo un régimen que se llama el régimen o la dictadura de lo políticamente correcto bueno pues yo creo que también esto el hecho de que se esté vulnerando la libertad de expresión de forma tan flagrante me parece especialmente preocupante hay una reforma de la ley de memoria histórica a la que muy pocos han hecho caso pero que me parece muy grave por la cual si osas decir algo en favor de la dictadura y algo en contra de la santísima segunda república pues también te arriesgas a recibir multas de forma muy sustancial por eso digo que estamos atravesando momentos muy difíciles y ya por último las amenazas amenazas directas desde el poder político cosa que nunca se había visto en este país hacia la figura del empresario que siempre ha estado denigrado por desgracia en España pero en el caso de Sánchez se ha dado un pasito más allá y ya no es el empresario en un sentido amplio o abstracto que siempre ha estado denigrado en España por desgracia sino con nombre y apellidos es que apuntan ya directamente a nombre y apellidos concretos Amancio Ortega Juan Roch Rafael del Pino familia del Pino directamente atacando a los empresarios con nombre y apellidos y amenazas y amenazas preocupantes Acabo ya Yo creo que como digo estamos viviendo particularmente en el caso español muy malos tiempos para la libertad y con cuatro años más como toda punta que vamos a sufrir de gobierno radical entre partidos socialistas comunistas y socios independentistas también de extrema izquierda o de extrema derecha el panorama es ciertamente complicado España es el único país de Europa en donde los comunistas tienen ministerios bueno esto que vemos bueno se podrán llamar como se llamen antes se llamaban Podemos luego se llaman Sumar mañana se llamarán Restar pero pero es lo mismo son comunistas es el partido comunista cosa que rara vez ha pasado en Europa creo que de forma excepcional en Italia pero poco más el resto de Europa pues siempre ha estado gobernada por gobiernos de centro derecha o centro izquierda con más o menos éxito con más o menos defectos pero nunca en la historia reciente de forma tan taxativa con comunistas en el poder quitando el caso de Grecia que casi con Siriza al frente les lleva a salir del euro y les llevó a una crisis económica y social absolutamente brutal dicho lo cual y ahora por terminar con un punto positivo dicho lo cual y a pesar de que la situación es complicada para los derechos y libertades individuales y para el liberalismo en general en este país yo quiero ser optimista yo creo que que si ampliamos un poco la perspectiva temporal y la perspectiva geográfica nos daremos cuenta que bueno hay se están produciendo cambios y hay también esperanza para el mundo de las libertades y para las ideas liberales entre otras cosas gracias también a la revolución tecnológica solo hay que ver lo que sucede en internet para darte cuenta que el liberalismo pues es es mayoritario en los medios no convencionales fuera del mainstream también lo veo en los jóvenes los jóvenes por naturaleza son rebeldes y van en contra del sistema como el sistema que tenemos en España es sociocomunista pues hay muchos jóvenes que se declaran abiertamente liberales y ven en las ideas de la libertad y en el liberalismo pues una alternativa al sistema opresor que les ataca y les condena por el mero hecho de ser hombres o por el mero hecho de pensar libremente también soy optimista porque hay un fenómeno en Argentina y si Argentina es capaz de votar a un presidente que se declara liberal o libertario después de haber sufrido 80 años de peronismo más atroz también hay esperanza para España si Argentina ha logrado salir del socialismo entonces para nosotros también hay esperanza bueno todavía no lo ha logrado cuidado pero vamos a confiar en que en que sí y luego pues porque como digo estamos en un mundo que a pesar de todas las dificultades nunca hemos vivido mejor como ahora y eso es cierto y si no hay ninguna si no estalla la tercera guerra mundial que yo confío en que no estalle y no nos queda un meteorito llevamos ya más de dos siglos de capitalismo asentado que nos ha proporcionado los mayores estándares de bienestar y de comodidad y de calidad de vida que nunca hemos experimentado en la historia de la humanidad es mentira que vivamos peor que nuestros padres vivimos muchísimo mejor que nuestros padres muchísimo mejor que nuestros abuelos y con suerte con un poquito de suerte nuestros hijos y nuestros nietos vivirán muchísimo mejor porque nosotros porque estamos en un mundo más o menos globalizado a pesar de todas las dificultades y donde la revolución tecnológica yo creo que va a favorecer todavía más la transmisión de conocimiento la movilidad de recursos de capital humano gracias al teletrabajo y donde en última instancia se va a facilitar la competencia entre administraciones y la competencia entre estados y eso en última instancia siempre es favorable y es bueno para la libertad porque si compiten entre sí los estados y las administraciones pues al final se acaban imponiendo por una mera cuestión de competencia las mejores ideas las que generan mayor desarrollo mayor progreso y mayor bienestar y esas son sin duda las ideas de la libertad así que por todo eso a pesar de que vivimos tiempos convulsos y tiempos de dificultad estoy convencido de que se abre un lugar para la esperanza para que también fructifiquen las ideas de la libertad es muy importante cultivar las ideas de la libertad no sólo para que la población sea consciente de cuáles son las ventajas de esas ideas sino también muy especialmente para educar a las élites porque la única forma de que se apliquen políticas liberales en España ya no es tanto que los españoles apoyen la libertad que también que por cierto en las encuestas salimos como los menos capitalistas de toda Europa los que más rechazamos el capitalismo los que más abrazamos el intervencionismo de ahí precisamente la importancia de las ideas y la importancia de asociaciones y organizaciones como Estudios of Liberty como el Instituto Juan de Mariana y como tantos otros que trabajan para difundir esas ideas sino muy especialmente la formación de los líderes como digo es muy importante tener políticos liberales porque la única forma de implantar el liberalismo es con políticos liberales si no tenemos políticos liberales es muy difícil que se apliquen políticas liberales y bueno yo creo que también en España ya con esto concluyo pues también hay ejemplos de ello y de éxito tenemos el caso de una presidenta la Comunidad de Madrid que con un lema que nunca se había usado en España libertad frente al socialismo o libertad frente a Sánchez pues ha aplicado buena parte de esas ideas por lo tanto como digo hay esperanza pero los tiempos son convulsos son difíciles y vamos a tener que trabajar mucho para conseguirlo así que muchas gracias aplausos 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 aplausos